Amigos de las redes sociales, del canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, tengan todos muy buen día. Acá estamos actualizando toda la información meteorológica. Por ahora está prácticamente despejado el cielo de Mar del Plata y de buena parte de la provincia de Mendoza también. El pulso de aire frío en altura que veníamos monitoreando ya pasó por la cordillera mendocina, generó nevadas, pasó por el llano dando un día como el de ayer con cielo cubierto y con una temperatura de 12 grados, pero hoy ya no está, hoy ya está volcado sobre el centro de la República Argentina, generando abundante nubosidad sobre la franja central de nuestro país. Esa nubosidad todavía no llegó a Mar del Plata. El Mendoza está parcialmente nublado con 7 grados a esta hora, el Mar del Plata está prácticamente despejado con 6 grados y volvemos a estar hermanados con Ushuaia. Ushuaia a esta hora tiene exactamente la misma temperatura que tenemos nosotros y esto fue lo que se repitió a lo largo de toda la semana, todo lo que va de la semana en Mar del Plata. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un día de tiempo bueno para hoy en la ciudad de Mar del Plata, también en Mendoza, pero con una temperatura muy baja, una temperatura que nuevamente como en el día de ayer va a estar tanto en Mendoza como en Mar del Plata en torno a los 12 o 14 grados. Esto significa para Mendoza un ligero aumento comparado con el día de ayer y para Mar del Plata prácticamente que se estacione en lo mismo que tuvimos de máxima ayer, o sea cerca de los 15 grados. ¿Cuándo desmejora? Producto de ese pulso aéreo frío en altura y de un frente frío que tiene que pasar por superficie, esta noche. Así que a partir de esta noche Mar del Plata nuevamente inestable, mañana viernes, el sábado y el domingo mayormente nublado y frío, con máximas que a duras penas van a estar pasando los 10 grados y esto es básicamente lo que esperamos también para Mendoza. Así que armarse de paciencia porque está el frío y para la semana que viene, viene más.